El Papa Francisco pidió perdón por todas las incongruencias del mensaje cristiano incluyendo los abusos contra menores. CCC, que se encuentran en Roma para un encuentro internacional, Francisco se disculpó por los escándalos de mundanidad y de apego a valores no evangélicos. Siento dolor por esto y pienso en los errores de nosotros, los pastores. No los aparten de Jesucristo, que es la única fuente de felicidad, señaló el pontífice, al recaicar que muchas veces estos errores hacen a los jóvenes volverse ateos. Cuando el pastor se olvida que es pastor y se convierte en patrón, es el clericalismo que hace tanto daño. Les pido perdón también por eso. Y que el tesoro de la fe, que es lo más grande que podemos descubrir en esta vida, custodienlo bien y no dejen de buscarlo hasta encontrarlo, prosiguió. No existe la iglesia sin jóvenes aseguró que una iglesia sin jóvenes no existe, por lo que les pidió salir al mundo, ser protagonistas. La felicidad es posible, no sean mediocres. Sean protagonistas en las iglesias. Ustedes deben armar lío dentro y fuera de las parroquias. Deben mover la cosa, abundó. Invitó a no dejar que sean los sacerdotes quienes decidan todo, ya que eso no es ser iglesia sino ser patrón de hacienda, y recaicó que la opinión de los jóvenes es fundamental. No se conformen no es demagogia, la iglesia los necesita, si no se queda, no sin futuro, sin presente, explicó. Llamó a la juventud a ser inconformista y no dejarse engañar, a ser alegre y evitar caer en la tristeza cuando haya dificultades, al señalar que ese es el ambiente, punto punto punto, que necesita el demonio para corromper, para matar. Por último el pontífice le pidió a los jóvenes nunca olvidarse de aquellos que sufren, evitando la lástima porque eso no es cristiano. Guión con información de Notimex ¡Gracias!